Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre, es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted, por supuesto, por ser parte de esta gran familia. Si no se ha suscrito, ¿qué está esperando? La invito a que se suscriba a este canal. Sé que mis ideas le encantarán. Hablando de ideas, hoy le traigo más manualidades para que siga decorando su hogar y siga ahorrando. Esta manualidad la puede utilizar como un centro de mesa y también la puede poner en su puerta de entrada, depende del estilo que usted le dé. Otra cosita también la puede utilizar en diferentes temporadas del año. Ya van a ver lo que vamos a estar creando. Hablando de bellezas, mis chicas, recibí un hermoso producto por parte de la compañía The Jolly Muscle. Yo creo que así se dice porque es como francés. De todas formas, yo se lo dejo escrito aquí en la pantalla y también en la descripción del video porque el francés y yo como que no. Y el inglés ni se diga. Mi gente, estuve recibiendo dos hermosas maceteras. Ustedes saben que yo tengo unas plantitas que, por cierto, allá se ven y están todas feas. Necesitaba esto en mi vida. Estuve seleccionando esta belleza. Miren, esta mide 20 pulgadas, chicas. Es bastante grande. La compañía se llama así. La Jolly Muscle. Así. Es una hermosa macetera. Esta mide 20 pulgadas. Lo que más me gusta, chicas, que viene bien protegida. Es un material que casi sería imposible de romperse, pero la mandan bien protegida. Miren, viene en plástico. Aparte viene en una caja muy grande y bien protegida. Y miren la belleza de este macetero. Este macetero lo puede poner afuera ya que trae huequitos para que el agua se escurra. O sea que usted va a necesitar otra para meter su planta. ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo? Voy a estar metiendo mi planta regular y le voy a poner algo aquí abajo para que agarre el agua. Yo la quería para la plantita que yo tengo. Tengo otra macetera también que me estuvieron enviando. Esta es la más grande y ahorita le muestro la más pequeña. Esta es la más pequeña, mi gente. Esta tiene como detalles así como de huequitos, pero esta sí la puede ocupar en una planta adentro ya que recoge el agua, mis corazones. Miren qué hermosa. Esta mide 14 pulgadas, creo. Ahora le voy a estar poniendo las plantitas que yo tengo que les urgía una macetera. Recuerden visitar la tienda de ellos. Estaré en la descripción del video. También hay un cupón disponible de descuento. Miren mis corazones, qué hermosas lucen mis maceteras. Yo las estuve poniendo ahí junto a ese hermoso espejo que tengo ahí, pero mis plantas lucen bellísimas. Les estuve dando una limpiadita también para que luciera mejor y me encantan las maceteras. Le da ese estilo muy elegante y diferente. Las puede estar ocupando en cualquier área de su casa, hasta en su habitación y ya le da ese toque de frescura a cualquier área que usted esté decorando. Recuerde que el link va a estar en la descripción de este video. Y ahora sí, mi gente bella, vámonos con las manualidades del día de hoy. Estaré usando uno de estos dos aros. Este es del dólar y este otro yo lo tenía en casa. Vamos a estar usando yute, una tijera, barritas de silicón caliente y la pistolita, por supuesto. Adicional, vamos a estar usando un pedacito de cartulina, no importa el color o cualquier cartoncito que usted tenga que sea fácil de estarlo enrollando o doblando. Miren, yo corté así, esa forma, porque eso es lo que voy a estar usando. Ahora vamos a hacer como un cono. Vamos a enrollar así, así. No tiene que quedar perfecto, es así. Solo medio cono. Después lo va a sellar ahí con la pistolita de silicón caliente, así. Miren, una vez que lo tenga así, va a forrarlo de papel plástico. Si usted no tiene este papel, no se preocupe. Con cualquier bolsita plástica que usted tenga, eso mismo puede hacer. Ahora va a hacer un nudo allí. Va a enrollar el yute y va a hacer un nudo para asegurarlo. Y va a enrollar y enrollar yute en todo ese cono. Entre más esté cerquita esté, más cerquita enrolle, mejor va a ser el terminado final. Aquí me estuve yo como unos cuatro minutos enrollando y enrollando. Y le pasabas las vueltas por encima y así, así. Miren, ya creo que aquí ya está. Voy a cortar y voy a hacer otro nudo para que no se suelte. Vamos a sellar con otro nudito, así. Así tiene que quedar. Después va a utilizar pegante blanco o resistol y una brochita. Y va a llenar todo eso de pegante, chicas, o de glue. Miren, así. Va a ir echándole. Y luego con la brocha lo va a ir regando, así, para que todo el yute se unte. Aquí voy a buscar otro papel porque no quiero ensuciar mi mesa. Voy a poner otro papel aquí abajo. Ahora sí puedo emocionarme, puedo echar más pegante. Va a continuar así, llenándolo. Entre más pegante le eche, más bonito quedará al final, más durito. Esto se forma como un solo, porque el pegante hace que eso se forme. Luego que ya esté suficiente, lo va a poner a secar unas cuantas horas afuera. Una vez seco, miren, chicas, ha quedado así. Ahora vamos a remover este cono, el rosita, así. Vamos a removerlo. Si usted quiere, puede removerle el plástico, pero para mí se me hizo un poquito difícil, ya que se hizo una pegadera. Pero no, así lo voy a estar dejando. Solo le voy a estar cortando el exceso. Miren, así. Ahora, chicas, ¿qué vamos a hacer con este cono? Este cono se lo vamos a pegar aquí. Le voy a dejar una foto de inspiración en la pantalla de este arreglo que vi en Wayfair Online. En Wayfair es una tienda que se compra en línea. Así por internet. Y mire este hermoso arreglo. Y quise recrearlo para mí y para ustedes también. Lo que ven en la mesa son calabacitas que tengo. Tengo ramitas y cositas que he comprado en la tienda de un dólar. Así es que va a salir súper, súper económico. Miren, estoy pegando este cono aquí, que parece un cuerno. Así. Y como le dimos la forma en yute, pues está muy flexible. Se puede curviar. Así ha quedado. Tiene que pararse. Pero vamos a ponerle esta tapa abajo para asegurarnos de que sí se pare. Como esta tapa está muy sencilla y quiero que todo lleve como el mismo color, vamos a ponerle yute. Así, a pegárselo alrededor. Si a ustedes no les gusta este color de cómo queda el yute, que se ve muy rústico, pues también podrían pintarle en color blanco. Creo que se vería precioso. O el famoso color oro que se está usando muchísimo este año. Ya es decisión de ustedes, mis corazones. Yo le doy la idea y usted la remodela a su gusto. Una vez que la tapa ya está lista, vamos a pegar nuestro arreglo así, sobre la tapa, que quede centrado. Para eso voy a estar usando suficiente silicón caliente y voy a pegar el aro así. También la cámara de ángulo para que aprecie mejor. Es así como se ve el arreglo, mis reinas. Pero aquí pasó algo. Miren, estas son las ramitas que vamos a estar usando antes. Miren, estas calabacitas también son del dólar. Estas palillos son del dólar. Las flores del dólar. Estas otras ramitas yo ya las tenía. Así que vamos a ocupar cosas muy, muy económicas. Y vamos a formar nuestro arreglo. Como este espigue es muy grande, vamos a cortarle así en ramitas con la cortadora de alambre. Unas tres ramitas creo que es suficiente. Ahora, esto es lo que les quería decir. Cuando yo estaba metiendo las ramitas, sentía que el arreglo estaba como muy débil. Como que se estaba, se iba a venir pues de lado. Entonces, chicas, se me vino otra idea a mi cabeza. Estoy asegurándome de la altura de las ramas. Y como ya veo que está bien que podría darles forma. Pero no quiero estar sosteniendo el arreglo así. Entonces, tenía esta bolsita de piedras. Miren, esta también es del dólar. ¿Qué voy a hacer? Voy a metérselas adentro de ese cono para que tenga balance. Para que no se me vaya del lado ese arreglo. Vamos a rellenarlo así de piedritas. Entonces, podría ser arena también. Algo que pese para que quede en el centro. Ustedes me entienden. Y ya no se esté balanceando la cosa ahí. No se vaya a caer. Miren, así se ve. Ya lleno de piedras. Ahora sí, creo que ya estoy lista para formar el arreglo. Puse las tres ramitas abajo. De ahí le fui añadiendo entre ramita y ramita. Hasta que me gustara. Esto es muy fácil. Ya es cuestión suya de cómo quiera su arreglo. Bueno, las calabacitas les di altura con este palillo. Así. Las vamos a colocar por ahí. También vamos a estarle añadiendo estas ramitas otoñales. Y estas las compré en Joanne's. Estas salen muy económicas también. Y se pueden ocupar para varios proyectos. Vamos a cortar unas cuantas ramitas. Así. Y vamos a añadirle al gajo que estamos formando. Una vez que ya decidió cómo quiere su gajito ese. Su ramo lo va a estar asegurando con el mismo yute. Va a amarrarlo así o con un alambre o con un hilo. Y lo va a introducir adentro del cono. Así. Lo va a acomodar bien. Recuerde que hay piedras ahí y entonces como que se estropea. Pero si está muy largo le doblan. Miren. Ahí cambié la cámara otra vez. En la partecita de arriba le vamos a poner dos hojitas. Porque si notaron la inspiración tenía como algo así. Miren. Le vamos a poner dos hojitas ahí arriba. Esta si no quiere pegarla pues no la pega. Solo la está metiendo entre el alambre que trae el mismo aro de la corona. Así. Ya. Ya logré meterlo. Una vez terminado es así como luce. Se vería así en el comedor. Miren qué bonito se ve. Pienso que unos tres de estos se llenaría mi mesa de comedor. ¿Qué les parece chicas? Esta idea está muy bonita. Muy bonita. Se ve algo elegante y rústico a la vez. Para las que les gusta esta mezcla. Pues esta idea está miren. Buenísima. Buenísima. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video